¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Empezaste a escribir ya en la infancia, paralelamente a la pintura? Pues en realidad, yo siempre cuento que no sabía ni siquiera escribir, no sabía en la becedad, y mis padres salían de noche como yo era el mayor, el hijo del amor que tuvieron, me dejaban con la criada para que me cuidara, y yo me metía debajo de la cama, tapándome, y yo ya escribía, sin saber escribir, yo ya escribía cosas, me inventaba cosas sin escribirlas. Se puede decir que estoy escribiendo aún dentro del menú, igual que pintar, estaba constantemente dibujando, llevé muy fuerte la parte de la pintura, incluso como dibujar podía hacerlo, pero siempre estaba con lapiceros, entonces no había bolígrafos, y mi padre decía, venga, deja, que ya he gastado bastante lapicero, y no me dejaban dibujar, aunque yo seguía constantemente, yo siempre estaba dibujando, y escribiendo, ya te digo, cuando mis padres se iban, se debían de ir por la noche de juerga, bueno, de juerga, a tomar alguna copa o algo, y a mí me metían en la cama, y yo debajo de las sábanas, yo les escribía, y, o sea, sin saber ni siquiera la mecenario. Te quería preguntar también por las influencias, tú eres una persona que procede desde la zona de la mancha, que tiene tanta relación con la vanguardia, o ahí nació también el postismo, también me has hablado de la época de papeles de Sor Armadans, con Cela, luego te conocí también con el tema de Joan Pons y Dalí, que eras una de las personas que nos hacía allí de contacto a la nueva generación, en fin, te he visto muchos ámbitos, pero ¿cuáles son tus influencias? ¿Quiénes son los autores que más te han marcado, tanto de literatura como de pintura? Yo creo que fue al viaje ese que antes he encontrado, cuando he empezado a hablar, que me fui a Palma, Mallorca, con el torero y dibujante Pepe Gallego, y cuando llegué a Palma, pues así como los escritores o pintores que iban de la península a Palma no eran bien recibidos porque no, o bien porque no hablaban el mallorquín, o no sé, o porque ellos no eran bastante adictos a la isla, yo, sin embargo, caí bien a los oriundos de la isla y a los que ya llevaban tiempo allí, como Cela y otros. Por Celi. ¿Eh? Por Celi. Como por Celi, con por Celi también hice bastante, porque fue secretario de Cela o estuvo en la redacción de papeles de Sona Magal. Yo no fui secretario, como mucha gente aquí piensa, que de Cela, yo fui un amigo de Cela. Cuando yo llegué a Palma, influyeron todo ese grupo que se movía alrededor de papeles de Sona Magal, que era Robert Craves, Camilo José Cela, Cristóbal Serra, Fernández Molina, esencialmente Fernández Molina, que era el jefe de la redacción de la revista. Él me abrió, yo no tenía ni idea de lo que era el surrealismo, ni nada al ser, ni nada de esto. Y Molina, que tenía ya una gran cultura, porque se lo trajo de las urdes, no, perdón, me he ido a Extremadura, y Molina no estaba en las urdes, Molina estaba en Casas, en Casas Lucera, en Guadalajara, cuando hizo el viaje, Camilo José Cela, viajé a la alcárdia, conoció a Molina, y enseguida se lo trajo a Palma, a él, y a toda la familia, a su mujer, y a sus hijas, que tenía un montón de hijas. Y influyó mucho en mí Molina, Molina fue un maestro para mí, en literatura y en pintura, porque él también pintaba, el caso es que empezamos haciendo exposiciones, juntamente, Molina y dos, además en Palma, y que la crítica de Palma, no sabía lo que decir, porque decía, pero si son escritores, y, o sea, la ruptura que hay, entre ser escritor o poeta y pintor, no la entendían esta gente, y Molina y yo la rompíamos, porque él vino un día a la casa mía, en Palma, Mallorca, y lo había lleno de cuadros míos, y ¿quién pinta esto? Y fue el que me indujo, y dice, oye, ¿por qué no hacemos una exposición juntos? Y entonces, en la decana de las galerías de Palma, Mallorca, en Galerías Costa, nos hizo una primera, en el año, me parece que fue en 1968, si no recuerdo mal, y todo esto me está viniendo ahora, pero con los intuceptos, mi memoria no funciona, como debía funcionar, pero, si era en el 68, hicimos la primera exposición, con justamente Molina y yo, en Galerías Costa, y a partir de ahí, estuvimos tres años seguidos, haciendo, en la misma galería, exposición, y, ya te digo que, la crítica oficial de Palma, no sabía, qué decir de nosotros, el que, sí, supo decir, y lo dijo, muy bien, fue Juan Bonet, el padre de, de, María del Mar Bonet, que escribía, escribía en un periódico, del movimiento, el Baleares, ya sabes, como aquí en Barcelona, había el Soledad Nacional, pues en Palma, Mallorca, estaban los Baleares, que era, el, el periódico, de, el, el periódico franquista, o, 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 sí, el movimiento, el movimiento, exacto, y el, el padre de María Bonet, Juan Bonet, escribía, todos los días, una coluna allí, y, y a Molina y a mí, nos está, viendo, y como él también pintaba, y su hija, o sea, estaba muy metido, pues sí, supo decir, y además, era el corresponsal, de la revista de Zino, aquí en Barcelona, y mandó, una crónica, poniéndonos a los dos, por las nubes, a Molina y a mí, que él sí que entendió, el paso este, que hicimos Molina y yo, aunque, ya te, he dicho antes, que, no hay géneros, pero, nosotros nos rompimos, rompimos el género ese, incluso, el de las entrevistas, normalmente, hacían las entrevistas, a todos los que exponían, por ahí, y Molina dice, Veneto, vamos a hacer nosotros, la entrevista, nos fuimos un día, a la playa, con la máquina de escribir, y Molina y yo, ella empezó a hacerme preguntas, y yo a él, e hicimos la entrevista, que luego se nos pasamos, a Juan Monet, y la publicó, en el diario este, del movimiento, en el material, o sea, hasta rompíamos, los esquemas esos, nosotros mismos, nos hacíamos las dudas, la entrevista.